¡Hummo! ¡Oigan! ¡Hummo! ¡Maldición! ¡Ah! ¿Dónde está Nolan? ¡Es un carroñero! ¡Tiren nuestras provisiones! ¡Me van a estallar en la zona! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Quiero dar una salida! ¡Desgraciado! ¡Rápido! Ya viste lo que estás causando aquí, hermano. Pero dije que no jamás me haces caso. Seis, seis meses más en tu vida. Apenas puedo tolerar vivir contigo. ¿Cómo vivir con ellos también? ¡Diphalin! ¡Por acá! Despídete de tu amiguito. ¡Estás en mi casa, maldito idiota! ¡Maldición! ¡Al suelo! ¡Eso no abrió ni un poco el techo! No era para eso, idiota. Llamé a la caballería. ¡Abre la puerta! ¡Loco infeliz! ¡Abre la puerta! ¡Loco infeliz! ¡Abre la puerta! ¡Loco infeliz! ¡Rápido! 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 Al fin me descubriste, Fortachón. Oye, ¿por qué tardaste tanto? ¿Por qué tardaste tanto? ¡Rápido! ¡Arg! ¡Ah! ¡Arg! 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 Juega con nosotros.